¿Pero por qué terminaron? Se fue a pasear a Las Vegas un día y ya la vieron con alguien más Y pues se atrevió y me mandó un mensajito por ahí y lo recibí con... Que Giselle hace tiempo podría estar metiéndole los cuernos a Lupillo no solo con el boxeador sino con otras personas Le dije yo que yo no quería problemas Y empaque sus cosas y le dije yo que ya se fuera a su casa Me ha tomado 7 años de mi vida para crear una reputación posible como que para que me metan en chismes Él estaba en México, ya se va a Las Vegas, se acuesta con el boxeador La madre lo confirma del boxeador Y ella después cuando vuelve le reclama y le dice bueno Yo no quiero problemas, yo nomás quiero que... Pues ya no nos estamos llevando, le digo pues quiero que te vayas Su prima Giselle estaba acostándose con el boxeador Fernando Vargas Pues yo no sabía, yo simplemente dije yo sabes que pues yo que chingados tengo que estar aquí solo Lupillo Rivera cuenta con tristeza la realidad acerca de la infidelidad de Giselle Soto con Fernando Vargas Jr. en Las Vegas Corroborando la versión proporcionada por sus hijas Quienes fueron descritas por Giselle la expareja como perjudiciales Se especula que la separación entre Lupillo Rivera y Giselle Soto se consumó debido a actos de infidelidad Descubre los detalles de lo sucedido y cómo se desveló la verdad aquí A medida que transcurren las semanas en la casa de los famosos cuatro Que aún no ha alcanzado su primer mes en el aire La polémica ha sido constante desde el primer minuto Intensificándose progresivamente en el programa estelar de Telemundo Y es que Lupillo Rivera se ha destacado como uno de los participantes Que más ha generado comentarios durante su permanencia en la casa Además de destacarse al hablar sobre Jenny Rivera y su relación con Talí García El toro del corrido También ha llamado la atención por los detalles que ha revelado sobre sus exparejas Especialmente Belinda y Giselle Soto Esta última siendo su última compañera sentimental Y es que el cantante reconocido por temas como De que me presumes Se sinceró como nunca antes Desvelando los motivos que lo llevaron a poner fin de manera repentina a su relación con su expareja Giselle Soto Esta revelación sorprendió notablemente a Sofía Con quien compartía una conversación profunda acerca de sus experiencias amorosas adversas Como algunos pueden recordar Lupillo Rivera mantenía una relación estable con Soto hace algún tiempo A pesar de que los medios aún seguían mencionando el tema de Belinda Sin embargo, todo llegó a su fin de manera repentina En días recientes, el propio hermano de la reconocida, Mariposa de Barrio Reveló la realidad de lo acontecido con su expareja Al parecer, ésta lo habría engañado durante un viaje a Las Vegas, en los Estados Unidos Lupillo aclaró que la situación se desencadenó a raíz de problemas que ambos enfrentaban Y que él no prestó la atención necesaria Fue durante un viaje de Soto, donde supuestamente ocurrió el engaño Aunque el cantante de De que me presumes Evitó mencionar el nombre del tercero en discordia La periodista de Instagram, Jacqueline Martínez Informó que la persona involucrada en la infidelidad de Giselle sería el boxeador Fernando Vargas Lupillo Rivera aclaró que prefirió evitar la polémica cuando se enteró de la noticia Su reacción fue simplemente recoger las pertenencias de Giselle y enfrentarla cara a cara Expresándole que no debían permanecer juntos si ya no compartían sentimientos de amor Ella aceptó la situación y se retiró Días después, el famoso tuvo un encuentro con la amiga de Soto Quien sin más, le confirmó que su anterior pareja lo había engañado Lupillo expresó, si soltó la sopa, esa morra También le dijo, yo sé que siempre fuiste muy bueno con ella Pero hay personas muy mal agradecidas Lupillo reveló que después de esa conversación Se volvió a reunir con Giselle para confrontarla con su conocimiento sobre la infidelidad Sin embargo, ella lo negó hasta que la situación se hizo pública en los medios de comunicación Según Lupillo, en ese momento, Soto buscó su ayuda, pero él decidió no intervenir, ya que consideraba que no podía hacer nada al respecto El cantante aclaró que su único intento de apoyar a su exnovia fue dar entrevistas sobre otros temas para desviar la atención, aunque al final no logró hacerlo A mí no me gusta ver mal a las parejas, a mí me gusta que si se van a ir, que se vayan bien A la larga a mí me funciona y si se fue bien, pero no bastó con eso pues la prensa fue muy cruel Y pasó todo, ya no la pude ayudar Traté de hacer diferentes entrevistas para darle la vuelta pero la gente no es tonta, la gente es bien inteligente Sentenció el famoso No sé si recuerdan ustedes hace unos meses atrás Lupillo y Giselle estuvieron juntos por tres años hasta que, en mayo del año pasado Anunciaron el final de su noviazgo en medio de especulaciones acerca de que el motivo de la ruptura había sido una infidelidad por parte de ella Aunque nunca se mencionó el nombre de la persona involucrada Por otra parte, el programa, Chisme no Like, en mayo pasado, dio a conocer esta información y contactaron a Lupillo para corroborar los detalles Sin embargo, el cantante se negó a proporcionar cualquier declaración al respecto Esto fue lo expresado por Lupillo Mira Seriani, en serio, no quisiera comentar nada al respecto, no tengo interés en abordar ese tema No, no me gusta entrar en ese tipo de situaciones Sé que tienes mi número porque hemos tenido contacto previo y todo eso, pero no No deseo responder a nada en este momento, en serio Seriani, Elisa, no creo que sea apropiado hablar de eso ahora, debemos respetar Más adelante podemos conversar, en otro momento, afirmó Rivera antes de finalizar la llamada Después de esto, el presentador Javier Seriani intentó comunicarse nuevamente con Lupillo Pero Elisa le sugirió que lo dejara así para evitar más enojos Además, afirmó que es característico de Lupillo proteger la imagen de sus parejas En ese momento, Javier y Elisa, los conductores del programa en cuestión, revelaron y afirmaron que la persona involucrada era el boxeador Fernando Vargas Con quien supuestamente Giselle fue infiel a Lupillo Así fue como se hizo pública la presunta infidelidad Además de las cuentas de X e Instagram como Chamonique, la empresaria, de 28 años, le habría sido infiel al cantante De 51, con el boxeador Fernando Vargas Jr., donde supuestamente fueron vistos en Las Vegas Confirmó la noticia que había dado chisme no like Este incidente aparentemente provocó la reacción de Lupillo Rivera ante la presunta infidelidad cuando su novia se fue a Las Vegas Y se rumoraba que la expulsó de su casa Esa era la versión que circulaba en ese momento, lo que podría explicar por qué dejaron de seguirse en redes sociales A pesar de que Giselle y Lupillo negaban la situación, incluso el mismo Lupillo lo desmintió en Televisión Nacional Ambos mantuvieron una postura de negación Amigos Hace aproximadamente un mes, las hijas de Lupillo revelaron que Giselle realmente le había sido infiel a su padre Sin embargo, Giselle nuevamente salió a desmentirlo, argumentando que todo era culpa de las tóxicas declaraciones De las hijas de Lupillo y de los chismes infundados por ellas Pero ahora, la historia ha dado un giro inesperado Ya que es el propio Lupillo, que en la casa de los famosos, confirmó que efectivamente fue víctima de infidelidad Giselle sigue sin reconocer su culpa en la ruptura Pese a todo lo que se ha dicho de los motivos que estallaron en su ruptura, Giselle Soto sigue negando todo Qué bochorno y lamentable situación con Lupillo Giselle afirmaba con gran énfasis su honestidad y fidelidad Pero ahora la situación toma un giro impresionante con la revelación de Lupillo Este engaño no solo afecta a los medios y a su amiga Ninet Ríos, quien lo entrevistó Sino que también deja a la audiencia con una sensación de haber sido subestimada A pesar de que la gente no se considera ingenua Este episodio pone en entredicho la integridad de Lupillo Ya que se le acusa de intentar hacer pasar por tontos a los demás La situación complica aún más las cosas Ya que incluso sus propias hijas confirmaron la infidelidad mientras se la negaba en televisión nacional ¿Cuál es tu perspectiva sobre las declaraciones de Lupillo en la casa de los famosos y lo expresado previamente por Giselle y las hijas? Me encantaría conocer tu opinión al respecto Recuerden que se encuentran en el canal Rumores Like No duden en suscribirse y dar like a este video Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!